Porque tus mañanas ya no serán igual. Hoy es el Día Mundial del Biscocho. Un día en el cual nos olvidamos de los problemas y simplemente disfrutamos de una hermosa tajada del manjar que nos ha acompañado por tanto tiempo. El bizcocho es posiblemente una de las cosas más deliciosas que los humanos hayan hecho para comer. Y sus numerosas variedades nos continúan asombrando a todos los fanáticos hoy en día. Por esa razón, es obvio que el bizcocho es más que merecedor de su propio Día Mundial. Si hoy es tu cumpleaños, pues deberías estar celebrando con doble bizcocho. Y mira, no se haga yo, hombre. Reparte un ching, aquí en el Morning Vida hay como nueve bocas que alimentar. El bizcocho tiene una historia bastante larga y compleja. Ahora, se pueden imaginar que cada antigua civilización tuvo su propio bizcocho. Algunos creen que los primeros lo hicieron los egipcios y luego los antiguos griegos. Griegos. Goz. Carlos Magnus Duranius. He aquí la más increíble y estupenda ofrenda para los dioses que jamás se ha hecho en toda Grecia. Por... Un bizcocho de chocolate. Por la barba de Zeus. Te has superado a ti misma, Zenitia. Este nuevo manjar se ve delicioso, digno de los dioses. Gracias, Carlos Magnus. Me honran tus palabras. Ahora lo llevaremos hacia el templo de Zeus para dejarlo ahí y que él se lo baje cuando le apetezca. Pe-pe-pe-pe-pérate, espérate, espérate. ¿Qué pasó? Un momentico, Zenitia. O sea, que nadie va a probar el bizcocho. Lo vamos a dejar en el templo ahí para que se dañe. Bueno, eh... Yo pensaba que se lo íbamos a ofrecer de una manera simbólica. No, 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 no. Eso es todo para él. Oye, ¿qué es lo que? Zeus es un dios que está a dieta. Es un tipo de fit. Ajá. ¿Tú sabes qué? Él no se va a comer esa vaina. Oye, yo estoy seguro que podemos darle una mordidita. ¡Que no! ¿Tú quieres que Zeus nos mande un rayo a los dos? Ese señor armó un chavo de relámpago por menos de ahí. Pero él no se va a dar cuenta, hombre. ¿Y mi cumpleaños viene por ahí? No, no, no. Que no, dije. Que sí. ¡Que no! Que sí, hombre. ¡Que no! Pero bueno, qué necio. Obviamente, la mejor manera de celebrar este día es comiendo bizcocho con familiares y amigos. Puedes comprar varios tipos de pasteles para celebrar el evento o divertirse haciendo sus propios pasteles marcando este día. Tú. Y para ustedes, los amantes de la historia, aquí un dato curioso. Cuando le preguntaron a la joven y controversial reina de Francia, María Antonieta, qué iban a comer los pobres durante una temporada de hambre, ella gritó, ¡Que coman bizcocho! Pero, aunque suena bastante gracioso, en realidad eso no fue tomado con humor. Y durante la Revolución Francesa, a ella y a su esposo, el rey Luis, los decapitaron. Ok, yo no sabía que el Día Mundial del Biscocho iba a terminar así. Pero esto fue todo por este Día Mundial. Recuerden que el bizcocho es el mejor amigo del hombre. Oh, no. What's coming, Zenitia? Te voy a decir Zenitia. Ay, no. Las noticias de la forma más cool vienen ahora en Weird News. Segunda emisión. Segunda emisión, correcto. Recuerda seguirnos en las redes sociales, arroba 101FM en Instagram. Y Johanna, what do you have? Seguimos pasándola súper bien aquí en The Morning Beat. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, arroba 101FM. Me voy ahora con esta canción de Cascade Eyes.